¿Cómo están? Muy buenos días amigos de LaTercera.com, también de redes sociales, de Facebook y por supuesto a través del sitio. Les damos la bienvenida a una nueva semana de reportajes. Esta semana fuimos al centro de Santiago a ver una historia bastante particular y un tema también que nos atañe a todos como chilenos, que son los ciudadanos haitianos aprendiendo español y para profundizar más en el tema me encuentro con José María del Pino, encargado de comunicaciones de la Pastoral de Acogida. Así es. ¿Cómo estás José María? Muy bien y tú, gracias por la invitación Diego y gracias a LaTercera por hacerse cargo un tema que está tan contingente y al que yo creo de a poquitito estamos avanzando para poder solucionarlo y para poder dar la acogida necesaria. A hermanos que les tocó nacer en un país que lamentablemente no ha funcionado como todos nos gustaría que funcionara, pero buscan en Chile sus oportunidades. José María, te cuento que la gente puede participar, por supuesto comentando a través de Facebook, pero también tenemos una pregunta para ustedes, también pueden votar a través de las redes sociales, a ver si Pablito me le puede tirar la pregunta, acá está. ¿Se deben entregar más apoyo a migirantes para aprender español? Usted puede ahí votar con el like, sí, o me encanta, no. Vamos a ir desarrollando la conversación, ustedes pueden ir votando, pero antes de que comentemos el tema, José María, te quiero invitar a que veamos el reportaje, vemos el reportaje y comentamos a la vuelta. Así que no puedo hablar, en español tú no puedes trabajar. Quizás es más importante que tener la visa para integrar Habla en Español. Hoy vemos en el que grilled la vacía. Y después, me vine a Chile para trabajar, para ocupar a mi familia, a mi familia, a mi familia. Mi familia está en Haití, pero tengo muchas familias en los Estados Unidos también. Me llamo Jean Daniel Joseph, hace diez meses después de mi país, Haití, y vivo cinco meses en Brasil y acá yo tengo un mes y quince días más o menos. Yo hablo francés y cuyo, pero yo tengo un curso de inglés también. ¿Qué edad tienes? Soy extranjera, soy francesa. Cuando llegué a Chile no tenía un buen español, mi nivel era muy básico. Y tuve la suerte de encontrar gente que hizo el esfuerzo de corregirme, aprender, enseñarme un poquito más de lo que sabía. Y eso es lo que quiero, no sé si se dice así, pero quiero darle vuelta, o sea, también yo ayudar. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Rebez que poten la Nunca? ¿En bye lehlas de trabajo, no tienesercie estar a un trabajo en bizzas? ¿Por qué hacer un trabajo en nosotros? Weimos כל nos downwardizaciones y susc explainingán por lo que trabajan nosotros. Sorgeníamosos el trabajo, la salud hiçbiraxis mitjanos de journalists y04 saber. Y dice así no, no no pones se sent processorsando. Tiempo futuro Mi nombre es Moise Sean Woody Tengo seis meses a Chile Si hay un país que tiene problemas Política El país no puede andar bien Cuando estaba en Haití Yo trabajaba y estudiaba Pero los trabajadores domésticos Yo no lo hice Pero en Chile necesitaba Yo necesitaba hacer todo Como lavar roupas, lavar pratos, hacer comida Trabalaba noche, mañana Vamos a imaginar lo que nos gustaría hacer La clase acá es muy, muy buena Porque veo que no necesita plata para aprender español Nada Entre las personas, hay ciudadanos, chilenos, voluntarios chilenos que ayudan Los profesores que ayudan Es como una familia Tengo un sueño muy, muy grande Como yo necesito crear mi propia impresión Es porque yo estudia para la administración en Haití Quiero terminar con todo mi estudio ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo termino con todo mi clase Quiero ir a la universidad también ¿En Chile? Si yo me sueñe Me sueñe Y me sueñe para realizar su negocio. La Tercera.com, el sitio más conectado con los chilenos. Bien, ahí está el reportaje que hicimos junto a Ramón Aranea, José Luis Lago y todo el equipo en realidad acá de La Tercera TV. Mire, José Miguel, un tema que yo te comentaba al principio, debemos tomar cartas en el asunto y ustedes ya lo están haciendo. Conocimos la historia solamente de tres haitianos, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos de, no sé, habían 100 quizás, y así como a rápido cálculo. Cuéntame un poquito, José Miguel, cómo parte esta idea, ustedes ya lo desarrollan hace un tiempo. Esta historia comienza, digamos, como partiría de una especie de novela, porque básicamente hubo tres hermanos haitianos que una noche de mayo llegaron a la parroquia San Saturnino a tocar una puerta negra que estaba cerrada, para las personas que no conocen el barrio Yungay. La parroquia está declarada inhabitable después del terremoto del 2010, y actualmente la parroquia opera en un galpón que está construido, que es una estructura liviana, que está construida a un costado de lo que es el antiguo templo San Saturnino, para el cual también yo hago el llamado a la autoridad a que, por favor, o sea, es parte del patrimonio histórico y arquitectónico del centro de Santiago y del barrio Yungay, creo que sería bueno ya siete años después del terremoto poder terminar y empezar, de hecho, a remodelarlo ahora. Esta historia ahí, tocan tres hermanos haitianos, pidieron básicamente dos cosas. Lo primero fue abrigo, porque ellos no vienen con la ropa de Haití, porque en Haití no tienen nuestro clima, entonces llegaron pidiendo abrigo. Lo segundo, ayudan el fondo para insertarse socialmente con el idioma. Y el padre Juan Carlos Cortés, que es el párroco de la parroquia San Saturnino, los comienza a acoger y comienzan a conversar en español. Él, arcaicamente, empieza a armar unos primeros manuales. Y a la semana ya no eran tres, eran diez. A las dos semanas no eran diez, eran cuarenta. Y hoy en día, nosotros de lunes a viernes estamos atendiendo entre cien y ciento cincuenta haitianos diarios, pero además, los días sábados podemos llegar a tener concurrencia de cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, porque las clases tienen dos formatos, ¿no? Tenemos el formato teórico, que está relacionado con voluntarios que están asociados al idioma. Muchos de ellos hablan francés, otros son profesores, que hacen clases de martes a viernes, pero los días sábados nosotros abremos el espacio que tenemos en la parroquia para que cualquier voluntario, independiente de tu profesión, tu edad, hay familias que van completas, hay niños de tercero, cuarto básico, primero o medio, vayan a armar grupos para practicar el español, para hablar español práctico. Y ahí se forma, la verdad, es que un sentido de acogida muy profundo, que va más allá del mero hecho de ayudarlos a practicar su español. Va de la mano con el mensaje que nosotros queremos entregar como sociedad, de que Chile es un país que quiere acoger responsablemente, que es lo que nos falta como país, a los migrantes que buscan su oportunidad de acá. José Miguel, ¿por qué es tan importante para ellos esta búsqueda de aprendizaje del español? Lo que pasa es que hay dos tipos de vulnerabilidad que se producen a nivel migratorio, con la comunidad huistiana en particular. El primero tiene que ver con la vulnerabilidad propia de llegar a un país como migrante, con algunos ahorros. En Chile no pueden arrendar una casa porque no tienen un año de cotizaciones, ni están insertos en el sistema financiero, tampoco tienen todas las prestaciones de salud. Por tanto, hay una vulnerabilidad que es propia de la migración y de la que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo. Pero además hay una vulnerabilidad lingüística muy importante, porque la mayoría del inmigrante que llega a Chile habla español. El problema es que el inmigrante haitiano no domina la lengua, y ahí se prestan mucho más para que existan tanto abusos laborales como abusos sociales, e incluso mafias que hemos detectado en el centro de Santiago, que operan abusando de la poca comprensión que tienen ellos del idioma. Entonces, por eso es tan fundamental que aquellos migrantes que no son hispanoparlantes tengan programas de inserción lingüística que les permita romper con esa brecha de vulnerabilidad social. Lo decía la ciudadana histiana que, claro, llegan a trabajos a veces y se aprovechan porque no entienden bien cuáles son las reglas en el fondo. Vamos a leer un poquito de comentarios, José Miguel. Recordarles a la gente la pregunta, ¿se debe entregar más apoyo a migrantes para aprender el español? Sí, ahí con el like y no con el me encanta. Nuestra lengua es muy difícil, qué lindo que todos aprendan, comenta Raquel Esquivel. Me gustan mucho sus publicaciones. La inmigración es una realidad y, por supuesto, que se debe apoyar a estos nuevos ciudadanos. Mauricio de la Vega, comenta a la gente a través de Facebook también, José Miguel. Oye, ¿cómo generan esta búsqueda de voluntarios o llegan solos allá con estas ganas de ayudar? Nosotros hemos vivido dos procesos y aquí te voy a dar una premisa en el fondo, porque esto partió como una agrupación. El padre Juan Carlos, después que comenzó a atender a estos primeros haitianos, evidentemente no dio abasto y llamó a mucha gente. Algunos de ellos estaban en la comunidad parroquial de San Saturnino y otros vivíamos en otros sectores de Santiago. Yo había tenido al padre Juan Carlos rector en mi colegio en Chillán y después de profesor en la Universidad Católica. Entonces, en esa conexión, él llamó a personas que lo fueran a ayudar. Y armamos una agrupación que funcionó de manera bien inorgánica, con mucho corazón, con mucha mística. O sea, lo que se dice en el reportaje de que la relación entre los voluntarios, lo que se forma a nivel de comunidad en San Saturnino, es como una familia, es muy real. Y yo creo que a cualquier persona que va a la parroquia, a ver el trabajo que estamos haciendo, sale impactado, sale cautivado y la verdad es que sale con ganas de seguir ayudando. Pero eso tiene un techo. Y el techo es que efectivamente nosotros queremos ayudar a muchos más inmigrantes y en las condiciones que hoy en día estábamos funcionando, no podíamos seguir haciéndolo ni para poder recaudar dinero, ni para darle mayor orgánica. Y ahora viene un segundo paso, que es la creación de la Fundación FRE. FRE es una palabra en creol que significa hermanos. Y de hecho nuestras redes sociales, por mientras, tenemos solo un Twitter activado que es donde estamos intentando canalizar alguna ayuda, que es arroba somos FRE, que en el fondo lo que quiere decir es somos hermanos, está construido entre el español y el francés. Pero además creemos que la palabra FRE representa tres principios que debiese tener el proceso migratorio en Chile. Y nosotros como chilenos, frente a la migración. Primero, fraternidad. O sea, entender que hay gente que le tocó nacer en países o que no tenían las oportunidades o a lo mejor ellos legítimamente no querían vivir en los países que habían nacido y que tienen derecho a salir en búsqueda de oportunidades. Lo segundo... No hay particularmente en Haití que es un tema de pobreza y un tema de política. O sea, perdón, ¿cuántos chilenos hay que... Uno dice Chile es un país con buenos índices de desarrollo humano, un país en vías de desarrollo. ¿Cuántos chilenos hay que sale a buscar oportunidades en otros países del mundo? Y nosotros no tenemos ni un juicio de valor respecto a ese chileno que sale. ¿Por qué vamos a tener entonces un juicio de valor respecto al haitiano, al colombiano, al venezolano que viene a Chile a buscar oportunidades? ¿Persigues tú que estás dentro de un gran rechazo por parte de los chilenos? Yo creo que más que un rechazo hay una ignorancia profunda respecto a los fenómenos migratorios. O sea, ¿cómo te explicas tú que un país que se ha construido desde la migración, con grandes oleadas migratorias, croatas, yugolados, españoles, italianos, o sea, uno puede recorrer Chile, no tenga por ejemplo un museo del migrante, nosotros no sepamos cuál es la historia contextual que está asociada en la migración. Y Chile es un país de migrantes, entonces es muy curioso que ante lo desconocido tengamos miedo. Y eso es lo que tenemos. Entonces con esta fundación lo que buscamos ahora es darle una orgánica y si tú me preguntas cuál es nuestro sueño de la fundación FRE, que tiene estos tres principios fraternianos, de los términos de enumerar, responsabilidad no solo del migrante que llega y que tiene que ser responsable, sino también del Estado de Chile, la responsabilidad con la que tiene que acoger a los migrantes que llegan. Y finalmente, emprendimiento. No hay que tener una visión paternalista sobre el migrante. Ellos no vienen a esperar que nosotros les demos todo en bandeja. Ellos vienen en búsqueda de una oportunidad. Hoy en día nosotros no tenemos, por ejemplo, un visado de emprendimiento. La única forma de entrar e insertarte al mercado laboral en Chile, si es que entras como turista, es mediante una visa temporal de trabajo primero y después una visa definitiva. Pero siempre está asociada a un contrato de trabajo. ¿Y qué pasa con un inmigrante que quiere emprender? Porque claro, disculpa que lo diga, pero si es un inmigrante noruega a armar una empresa de tecnología, tiene todas las visas, pero el que viene a emprender con un restaurancito, no le concede nada. Es muy curioso que para nosotros son migrantes los peruanos, los colombianos, los haitianos, pero los gringos, los noruegos, los españoles, los suecos, son turistas, siendo que vienen quizá con el mismo propósito. Y ese es un tema de ignorancia. Absolutamente. O sea, no solo hay prejuicio. O sea, si uno analiza objetivamente y tú empiezas, es cosa de leer un poco los diarios. ¿Cuántos trabajos los chilenos ya no quieren realizar? Ojo, que también hay que hacer una distinción. No porque hayan trabajos que los chilenos no quieren realizar, hay que abusar de aquellos que sí están dispuestos a hacer esos trabajos. Todos los trabajos son dignos y todos los trabajos requieren dignidad laboral. Pero hay muchos trabajos que los chilenos ya no quieren realizar. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí nadie viene a quitar trabajo. Hay muchos estudios y muchos análisis que ven el fenómeno migratorio. Es decir, por ejemplo, si nos fuéramos a la económica, que es la que más atacan los chilenos, el prejuicio más fuerte, esto va a sonar muy frío, pero si uno hiciera el ejercicio económico más frío que puede realizar para hablar en ese lenguaje, lo que le entregan en dinero los migrantes a Chile versus el gasto social que implica tenerlos en Chile, es positivo para los migrantes. No es un gasto mayor para el Estado chileno. Es decir, el migrante finalmente deja dinero en Chile. Si uno quisiera hacer un análisis así de frío. Entonces, existe mucha ignorancia respecto a estos fenómenos que tienen que ver con otro fenómeno previo, que es que el humano, el ser humano, le teme aquello que le es desconocido. Y como la cultura haitiana o la cultura de otros países no nos son conocidas, sino que la desconocemos, le tenemos relativo. Mira lo que pasó con los peruanos. Hoy en día nosotros vamos a comer comida peruana, disfrutamos las tradiciones peruanas, y parece que la inmigración peruana ya no es problema, porque la interiorizamos, porque la conocimos, porque le hicimos parte de nuestra multiculturalidad. Sin duda es un tema muy amplio, nos estamos escapando un poco del tema del idioma. Volvamos un poquito. Ellos, a pesar de que les cuesta un poco el español y vienen a aprender español, por lo general los haitianos manejan tres idiomas, que son el creol, que es esta mezcla de francés con lenguas africanas. Sobre todo el africans, que es una lengua bien presente en el sur de Sudáfrica. Y el inglés, porque muchos trabajan en resort y hacen de guía turísticos y todo el cuento. ¿Qué es lo que tú has percibido? ¿Qué es lo que más les cuesta de repente aprender? Yo creo que hay que ser súper honestos. O sea, las clases que nosotros entregamos, lo que buscan es una inserción laboral. Nosotros no esperamos que ellos con nosotros terminen de ser bilingües. Entendemos que en la práctica laboral van a llegar, ojalá, a ser personas bilingües y que dominen plenamente el español. Pero queremos entregarles herramientas para que se inserten. Nosotros tenemos problemas. Los chilenos hablamos muy rápido el español. Entonces, más les cuesta entender. Segundo, efectivamente el español tiene muchísimos tiempos verbales. Nosotros no podemos pretender que un idioma que tiene menos tiempos verbales, como el creol, ellos aprendan rápidamente todos nuestros tiempos verbales. Entonces, efectivamente tienen, para hablar, una forma, ¿no es cierto?, bien arcaica, pero que dice relación con, que les permita simplemente poder insertarse. Hola, ¿cómo estás? Poder atender a alguien, ofrecer un producto. Relacionarse a nivel básico. Es muy difícil que en un curso más gratuito como el nuestro, donde nosotros no excluimos absolutamente a nadie, aunque tengamos que hacer las clases en el patio. Ustedes tenían una imagen de nosotros haciendo clases en el patio. No se excluye a nadie. Es muy difícil que lleguemos a un nivel de español súper avanzado, pero estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. José Miguel, te quiero agradecer mucho porque son temas que sin duda los vivimos día a día y cada día son más los ciudadanos haitianos que están llegando y, de alguna forma, no tan solo como sociedad, sino que como gobierno debemos hacernos responsables también de situaciones como esta. Vamos a leer un poquito. Pablo, no sé si podemos tener, Pablo, el resultado de la votación. Sí. Por mientras le voy a leer un par de comentarios. Es interesante, comenta Fátima Sequera. Oye, yo quiero aclarar que cuando, porque nos critican mucho que leemos y no tomamos atención en el entrevistado. No, estamos leyendo sus comentarios, por eso estamos con el tema del iPad. Bueno, mucha gente comentando. Y la pregunta con respecto al idioma, no sé si podemos tener el resultado. Sí, no. Para que haya sido favorable, ¿no? Imagino que sí. Bueno, lo vamos a publicar a través de redes sociales. El resultado con respecto a la pregunta de si se debe apoyar este aprendizaje español. José Miguel, nuevamente, muchas gracias. Solo daré el dato. Arroba Somos Fre, ¿ok? Para que nos contacten y la próxima semana lanzamos nuestra página web www.somosfre.cl Ahí va a haber captación de voluntarios, aportantes, etcétera, para que estén bien atentos. Impecable, muy bien. Muchas felicitaciones con respecto a este gran proyecto y que se sigan ampliando, por supuesto, ojalá, por todo el país. Y a ustedes dejar los invitados, por supuesto, para que se mantengan atentos en la cobertura de hoy. Un día muy importante de jugar a Chile con Venezuela. A ver si nos podemos quedar con los tres puntos después de ese amargo partido que tuvimos allá en Buenos Aires. No se despeguen en una hora más, El Deportivo. Nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.